Advertencia, esta parodia puede tener palabras ofensivas para algunas personas Si no te gusta te recomiendo que te suscribas y te vayas Volvimos con nueva parodia Vas a dejar tu like y te suscribirás Pero Dios te encantará Esta la no, vamos a ver Te álvaro Yo me ropo el canastón, ok, boom Hoy que fastidio, cancha solo yo vi Todos los años se la llevo el mismo huevón One to one Secret Hoy mi profesor se va a cagar Oh sí, claro sí, peh Esta noche vamos a robar Esa canasta será mía Disco de la antigua Dice Shayan no me estafen El boudo es donde está Según en esta canasta venía Es puro arroz, oso marca de Totusai Embutidos, Julia Escúchame, profe huevo Pa' esto olvide dinero Trabajos el día del papel Lloro, lloro, canastá My suit is black, my suit is fresh Open my deck, let me show how I bang Todos los cursos puta y ajaré Así nunca me gano la play Sipetú, sipetú, pituco, sipetú Solo me queda poner Potofen Eh, no me digas son, son, pen, mami Seré choro, pero enojín Compraré algo para mi viejo, claro sí Que no hay tí Nero no le quito la mirada que la villa acabaste No le engañe, no rompe nada Profesor on tamas y soy a pro Me calmó, usted mire moto Truco, tuc, tuc, al, ca, eh Fue es puro arroz, oso marca de Totusai Embutidos, Julia Escúchame, profe huevo Pa' esto pide dinero Trabajos el día del papel Quiero, quiero, canastá Si no llego con canastá Mi viejo me saca la mierda, ya ve Todos los cursos puta y ajaré Así nunca me gano la play Soy de tus, sipetú, pituco, sipetú Solo me queda poner Potofen Strength ¿Cuánto? Sol, cinto, tuc, pe, legones, nueves Dale Ahora en la subasta ¿Quién quiere los papás? La isla, azúcar falta Minkyu, págame el arroz y apelé Yo creí que no La azúcar nunca me llevó Se cambié en mierda Te lo dichas Dame, dame, au Te dije no vendas la canasta Invernario por vender a tú ¡Qué emoción soy de un tráfico en tu vida! Pero play bien bamba fue No, ni ganaste Manito que fue No gané hoy Por fe puto Es Otak, ¿este es mi regalo, enserio? Pero... Está bonito, pediejo O sea, yo me saco la mierda trabajando y me das esto? Pero pa... ¡Yapi! Sal mierda, yo quiero una canasta, no a los giles de perudias Si te lloras, venga con nada Que fue Perú Que fue Perú Así es Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!